Mi cara cuando, mi cara cuando me doy cuenta de que no estás suscrito a este canal, muy enfadado contigo, que lo sepas, te miro con desprecio, exactamente igual que lo hacen tus padres. ¿Qué tal todos chicos? Buenos días, bienvenidos un día más a un vídeo, a un directo, ¿qué tal los de YouTube? ¿Qué tal los de Twitch? Aquí estamos. Hoy me he traído al famoso filósofo vietnamita, mi compañero, ¿qué tal? Y vamos a estar jugando una ronda de Isaac como todos los días, si es que no hago otra cosa. Bueno, mentira, estoy subiendo un poquito de Roadlight, estoy subiendo un par de cosillas también últimamente y la verdad es que me lo estoy pasando muy bien, pero bueno, depende de vosotros que lo sigo subiendo. En fin. Hola Wati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya se lo sabe el chat, ¿eh? Ya estaban ahí todos preparados, increíble. Mira, mira, mira cómo lo van a poner. Pues nada, lo dicho, vamos a jugar una combinación que ni tú ni yo quieres jugar, pero es lo que va tocando porque ya queda poquito del post-it. Lo de hoy sería Tainte Blue Baby y Tainte Debe No tengo muchas ganas de jugarlo yo tampoco Pero tú menos No, XL no, por favor Blind tampoco, ahora sí, una normal Tampoco quiere, ¿no? ¿Quieres blind o normal? Él lo quiere... Mira, suelta en caca, ¿eh? De vez en cuando Fíjate ¿Quién? El personaje este, qué raro es Madre mía Ah, sí, no lo sabía, tío Me he tenido que sacar aquí Dos Dead Gods para poder enterarme, ¿sabes? Dos Dead Gods, dos Dos Uy, dice que hay un mod PvP en la Workshop, no lo he mirado ¿Eso qué? PvP PvP, player versus player Ah ¿Que no vamos a insar a hostia ahora? Sí, mira pa' ti Pa' que lo gozo Hostia, la mochila Oye, la mochila, ¿eh? ¡Sal! ¡Ten valor! Eh, vale Ok Ha tenido valor, de lobo ¿No sabía yo que si mantenía esto en lo alto se quedaba toda la peste ahí? En todo lo alto, ¿no? ¿Cómo? ¿Aro? En todo lo alto Ha apañado Eso es rango Dejame esto pa' mí Anda, píllate Eso pa' ti Píllate eso Píllatelo, anda Píllatelo Píllatelo, te pillas las bombas ahora ¿Vale? Vamos a hacerlo todo bien, en orden Tú ahora te pillas las bombas, vienes para acá En orden Y aquí a la izquierda está la sala Las... No Podría, ¿eh? Aquí va a estar la super Ábrelo Ahí Ahí la super, guati Yo es que no puedo Pues estoy... Estoy inválido Te veo muy seguro Sí Un poquito más pa' abajo Ahí está ¿Te lo he dicho o no te lo he dicho, guati? Mira ¡Qué super! ¡Uy! ¡Mira! ¡Eh! ¡Era! ¡Uy! ¡Uy! Pon una bomba aquí, anda No manda nada el niño, tío Estoy yo aquí generando gente y no vea, ¿eh? Bate la mochila, venga Tú eres el que vas a llevar, tío ¡Me llevo la mochila de excursión, guatelín! Guárdame... Guárdame el bocadillo ¿Eh? Te guardo el bocadillo Está ya eso, anda Mira que el... Mira que de esto, ¿eh? Strength ¡Pfff! ¡Y lo usa ahí, tío! ¡De verdad! Hostia Hostia, esto es pa' mí Sí No te digo que no Ala La secreta normal Ya está Una R Justo Igualito, vamos Fue Festa cola Toma ¡Bolso Fertil! Pa' ti Ala Sal tú Van a matar a los niños, tío ¿Sí? Donde caiga la chancla Donde caiga la chancla Uy Eso pa' mí Uy, fíjate Uy Hombre, pa' mí no es Bueno, lo has descubierto, guati ¡Ay, coño! No lo he visto Que es del color de la mierda al suelo Claro La mierda una bombilla no cuadra La mierda al suelo Venga Venga Eso se queda ahí No va aquí Pa' aquí Hostia, cómo nos viene esto Uy Ya Frenson Te dejé en la Frenson Adiós Te iba a decir en la frente, ¿no? En la frente ¡Ja, ja, ja! ¡Coño! Que salen bichos Te iba a decir en la Frenson Por cierto Chicos Si en uno, dos, tres, cuatro vídeos o lo que sea Me escucháis que se escucha mucho la P del micro Es que le tengo puesto un calcetín Porque estoy lavando el popkiller Lo he metido en suavizante y a lavar Y ahora mismo se está secando Entonces no puedo hacer nada Le he puesto un calcetín encima y pa'lante ¡Uy! ¿Eso qué? What the leaf Espérate, espérate Ahora yo me pongo a... ¿Eso qué? What the leaf Le pongo yo Hombre, esto pa' mí Hombre, esto... Esto pa' qué, guati Pa' qué, dilo Espérate, espérate ¿Eso? 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 Que me espere, yo me espere No me pongo Déjame hacer popk Y no hay popk Podría haber borrado eso, ¿eh? La verdad La verdad es que sí Muévete Me he movido Recuerda que el tío va... Toma Toma Vaya No ha salido como yo esperaba, la verdad No me acuerdo cómo inicio para la pelea, la verdad No voy a mentir Toma, pa' ti ¡Adiós! Buena es Es suerte, pa' ti, pa' ti Sí, sí, un momento, un momento ¿Cómo se va a poner el What the Leaf, eh? Increíble, espectacular A mí muchas gracias, pichado Encima el otro apagado Más vida pa' ti, más vida pa' ti, guati No pasa nada, hombre No se sale No, no, no ¿Dónde estás, tío? Yo contento estoy Yo estoy medianamente contento hoy Bueno, está ya el este Espérate Espérate, espérate Lo pongo Sí, sí, va a salir una moneda de cinco A ver si quede Ya está Venga, vámonos Te lo dije Y eso es pa' ti ¿Pa' mí? Venga, voy a estallarlo, eh Te lo digo ya La blanque La blanque te cura La blanque te cura La voy a robar y te cura No sé si entero, eh ¿Entero lo mismo? Es un huevo de gente Vale, vale Vale, un huevo, un huevo Y ahora, tu estil ¿Me cura? Tu hierro Vaya, una puta mierda te cura Y yo como paralizo eso No veas, eh Hombre, ya, hombre Hili polla Hili polla Hili polla Ahí está Impresionante, eh Madre Lo que has hecho ahí el water leaf Espectacular He borrado el medio cuerpo, eh No me ha quedado muy claro Pero eso a ti no te sirve ¿Otra mosca? ¿Te falta una pa' bercebú? ¿El bercebú? Claro Hostia, pues el vuelo El vuelo pa' este es lo mejorcito, eh Sí Ahí va La mosca El vuelo pa' este es lo mejorcito Además pa' los niños, ¿sabes? Mosca, la mosca No sirve, ¿no? ¡Oh! Uy, me la llevo yo ¿La super? ¿La ultra? ¡La ultra! Se puede utilizar la craque ahí arriba Ahí arriba tiene pinta de esta Sí Toma Un poco sí que me he pegado, la verdad Vida Vale, más vida Y velocidad de ataque Pa' mí, la verdad Eso no te viene mal, eh Pa' mí me viene perfecto Dos y pico de daño estas de coña, ¿no? No me dejas Ah, sí Sí me dejas ¡Mírala! Va a haber un sacre de aquí Va a haber sacre ¿Sí? ¡Uy! Ya está Esto es a Mother Que de ahí que tú Mother Final verdadero Lo que tú quieras Ahora mismo Como si Por ahí me iba a delerio Lo que tú quieras What the life Mother, ¿no? Yo iría Vamos al boss Vamos al boss De aquí del espejo ¿No? Sí Ahora mismo Sí Ahí Insta kill Mother Hostia, Hash también es verdad Hash me lo podría quitar de encima Eso sí me da pereza Pero creo que voy a... Uy, mira No puedo explotarlo No tengo Toma ya Pa' mí Como la mosca está y el espejo Yo me cago en todo, eh ¡Hijoputa! El cabrón Quitándome los corazones Quintándome la vida Estoy un poco asustadito Porque lo mismo Nos va a costar Llegar a Mother Porque está muy lejos Acabamos de empezar, Riz ¿Tú le has echado gasolina, Watín? Al coche Es que no sé si llegamos Acabamos de empezar, Riz Es que no sé si llegamos, Watín Vamos a seguir Se ha muerto Ah, a la unborrash No, a Mother Vaya Se tira plan cépicamente Sí, pero contra Mother, coño Tengo que llegar vivo, eh También Muchas veces pasa que al final Nos morimos a mitad camino ¡Toma! La goma de borrar en vilanesas Me salió la goma Con Bethany en Grydier En la primera tira Y puse de título Los guantaletes de Thanos Uf, no me gusta mucho A mí sí que no me gusta Cuidadito Cuidadito Venga, Guate Mis niños, tío Venga, cuidadito Va a tener que pagar tú Creo En el siguiente piso Coño, pero espérate Es que Riz Ya piensa en el quinto No hemos hecho Ni el primer piso Ya empieza en el quinto Yo si no empiezo la partida Con una R No juego tranquilo, Guate De verdad, vamos Yo la partida La tengo que empezar Con polifemos y pentagrama En el primer piso Y en la sala de curses Si no No me quedo tranquilo, tío Ya salen las cosas Ay, mira Ya salen las cosas, tío Ya salen las cosas, tío Ya me han pegado Guate, le doy a la R Ya está Repetimos Me han pegado un golpe, tío Imagina Hostia, como te viene a ti eso, ¿no? Daño ¿Me lo puedo llevar yo, por favor? Que voy con daño base A ver A mí no me dan muchas veces Me voy a llevar yo esto Bueno, venga Ya Venga, rompe ahí Hacemos esto ya que estamos Opa 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 Ahí lleva Dios La que le he liado Visto, ¿eh? No sé qué Me ha golpeado, guate ¿Qué hago? La puta mosca, tío Me ha dado Se podría decir que me ha dado La verdad es que ha sido hit Inténtalo Intentándolo Claro Mira, intentado ¿Y eso qué? El hangar El hangar Como viene el guate hoy, ¿eh? Como se nota que tiene ya la Play 5 No te la va a jugar, ¿no? Eso no lo quiero Hombre, que no La caja de amigos, hostia Eso no te hace a ti algo, ¿no? Creo que no te sale No te sale a cuento, me parece A ver, ¿me duplica a los niños? No, te he dado dos moscas ahí y dos moscas Y ya está Era... Era... Había que intentarlo Ya está He comprado 15 He comprado 15 La persecución esta Porque te los mata, mother Que lo aprovecha Te cura Te los curas otra vez Te los metes pa' dentro Pero no se meten No se meten todo Te los metes pa' dentro Por el culillo, Wati Por el culillo, Wati Pa' dentro Ahí Se van a meter todo, tío Bueno, pues lo que te quepan, Wati Eso se entrena La verdad es que estoy borrando gente Que no hace falta borrarlo Pero bueno Bueno, no pasa nada, Wati De esto va el juego, ¿no? It is what it is ¿Cómo se consigue el cartel de perdido? Tienes que hacerte a The Lamb Me parece O Seol Creo que era The Lamb Con Caín Judas Uno de estos De los principales Con Isaac Con Isaac era, ¿eh? Uno de estos, ¿eh? Pero espérate, yo Hostia, yo puedo hacer una cosa Puedo hacer una cosa guay Hazlo Adelante Te empolla Ya no Hazlo Te empolla, Wati Hombre, tienes ahí, de luego Dale fuerte ahí, Wati Madre mía Hombre, para no quitarle Madre mía, tú Le baja fuerte En peores condiciones Me tiene que hacer a este, vamos Hostia Vale Eso es que Más vida para ti ¿Sí, no? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Y yo el corazón? Da igual Hay otro corazón por ahí No te preocupes Yo La puta mierda Bueno, a ver Si es un full help Me lo llevo No Ay, no Espera Uh, bolson fértil ¿Lo he tirado? Tira, tíratelo tú Sí, sí Vale Eso para ti Que te hace un efecto de algo A mí es lo que sobra, ¿no? Sí Venga, vámonos ¿Para abajo? A mí Los bordes Desde las pizas, ¿no? Otro niño Sí Para ti el borde de la pizas Ah, es verdad No tengo nada ¿Qué coño? ¿Y mi trinque? ¿No tenéis yo un trinque? ¿O me lo he inventado? Me lo he inventado, ¿no? Para ti Vale, a ver cómo es la sala De la complicada Perfecto Como odio La sala grande de aquí De verdad Me sienta mal, ¿eh? Yo de verdad Que ese día voy a cenar Y ceno cabreado Cuando me toque hacerme esta ruta Ceno enfadado Es que antes de encender la ISA Chavales Ya me dices Guati, vamos mal No he empezado la run Guati, yo no sé si vamos a llegar Mira, está perdido ahí Pobre, ¿no? ¿Quién sigue? Vale, va, va A mí Efectivamente Razón no te ha faltado Desde luego ¡Vaya no era, guati! ¡El enemigo en casa! ¡Qué ritmo! ¡No me sigas, tío! ¡Espante! ¡Espanta a la mamá! ¡Coño! ¡Claro! ¡Casa 10 del otro! ¡Que es la vida sin riesgo, guati! ¡No te vayas a ti! ¡Aaah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es verdad! ¡Suerte, guati! ¡Somos dos contra uno! ¡Yo y mamá! ¿No me ha dado? ¿Cómo no te ha dado eso, pichas? ¿Cómo no te ha dado eso? Eso es mentira, hija Eso es mentira Los hacks ¡Increíble! Nos hemos quedado Hasta los dos callados ¡Me he quedado! ¡Hostia! Ya verás Se han quedado tontos Fíjate la mano Pásale y cofre La mano, venga La mano Que te salgan corazones Ahí está Sí, sí, sí Mételo Que vamos a hacer Sí Vale Ocho Ocho, hijo ¡Me va a hacer, guati! ¡Uma! ¡Coño, qué ha pasado ahí! ¿Hola? Muchas lágrimas de color Ya se ha pasado ahí ¡Píralo! ¡Yú! ¡El Prisma! ¡Iba a hacer con la... ¡No es el Prisma, no! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira eso! ¡Opa! Ha valido la pena al final Le doy ¡Fulgen! Te tiras full Y ya ¡Madre mía! ¿Cómo puedo saber En dónde hay crawl space? Si tienes un Eguaz o algo así Pones Eguaz o la pala O lo que sea Aquí, por ejemplo En cositas del suelo Especificado Aquí En los dibujos estos también sirven ¿Vale? Hay una coruja para abajo En la cosa esta A ver ¡Uy! ¡Esplotarlo al niño! ¡Esplotar al niño! ¡Esplotar al niño! ¡Esplotar al niño! ¡Esplotar al niño! Pero yo quiero... ¡Niño esplotío! ¡Uy! Gracias Gracias, espérate Déjame que haya más niño Más niño ¡Madre mía! ¡What the life! ¡Hijo puta! ¡Cómo amo! ¡Vale! ¡Déjame! ¡Uff! ¡Cómo amo! ¡No te rayes, Jerry! ¡No te rayes! ¡Claro! ¡Que no jars! ¡Que no jars! ¡Madre mía! Pues ya esta ¡Cuidado al niño puta! ¡Claro! ¡Que yo quiero ese niño! ¡Dame a mi corazón! ¡Al niño conmigo! ¡Qué coño! ¿Qué pasa? ¿No te quiere meter ahí? Lo mismo es que ¿No se quiere meter eres tú, Guati? ¡Ah, pues si quiere, yo! Lilo y Stitch A ver, mierda no hay Qué miedo hay, ninguno Ninguno A full vida Solamente que no quiero perder a los niños Claro No me extrañas, tranquilo, es normal Pero que no te rayes, Jerry Pero hombre, no lo digas diciendo frase, coño No te rayes, Jerry Se lo digo rápido Jerry, no te rayes No te rayes, Jerry No te rayes, Jerry No te rayes, Jerry No te rayes, Jerry Jerry raye, no, nunca Esperate que entro solo Un momento ¿Cómo? ¿Ahí? Mira ¿No sabía? Píllalo Ah, pero no te acordaba No me acordaba Ojalá pillen el chiste, no ningún chiste No es ningún chiste Tenéis que decirlo vosotros Rápido esa frase, ¿vale? ¿Quién iba a acompañar antes? ¿Tú o yo? Yo, ¿no? Yo tengo un baby, de hecho Sí Ah, no me da el dinero Guati ¿Me compra esto, por favor? Uy ¿Puede estallarlo, por favor? Encima, Tillsap, eh Bueno, subió pasto Guppi, deberías pillarlo tú, realmente Sí, pero yo no he pillado No, no, no Yo tengo la activa Yo tengo la... No, pero no para que te lo quede Sino para que te cuente la transformación A ti te viene mejor que a mí, realmente Seamos realistas Parece que estás ahí En la cabalgata de la feria Con todo lo que llevas ahí detrás Hostia Me has explotado un poco, la verdad Pero que no te rayes Jerry Que lo diga rápido, coño Esto me gusta Descarado Y eso para ti también, venga Acá estás Vamos a entrar Píllatelo Yo no puedo decirle que no Ni se lo diga Yo no puedo decirle que no Mira, mira, mira Mira, mira, mira No vean Mira, mira, mira De verdad Si es que la goma pa' qué Si yo puedo matar con esto ya Sí, lo mismo que la goma Ahora mismo Lo que lleva Está rotísimo 20D, ve Joder Interesante Me lleva la cadena Te la lleva tú Te la lleva tú, ¿no? Vale Yo de verdad ¿Me podéis dar una activa decente? Por favor ¿Qué es esto? No es mierda A ver Eso no te viene mal Píllalo Tonto Me he quedado Hostia ¿Para cuándo el gupi? Yo tengo mosca ¿Y? Ah, no, espérate Hay que estallar esto Espérate, lo hago yo Confía en mí No estallé En ello estoy A ver A ver A ver, a ver Increíble No, no, no Yo no quiero darle Yo, mi vida es la mía Pues ya está Le tendré que dar yo, tío ¿Qué hago? Yo no le doy Lo siento Ya está Le tengo que dar yo No pasa nada Yo necesito mis corazones Yo no reparto corazones Lo siento Velocidad pa' ti Mea Pa' ti Porque te lo has currado tú Hombre, me lo he ganado Heard down Eh, eh Crawl Space Decreta ¿Qué? ¿Cómo? ¡Hostia! ¿Y esto? ¿Es nuevo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿What? Esto es nuevo Yo no sabía que el estiche hacía eso Yo, pero ¿cuántas cosas hace la mierda esta? Uf Pa' ti, pa' el pacto Uy, qué pena No, no, no Pa' ti, pa' ti Pa' ti Vale, Alice Toma, pa' ti Estoy en ello Vale, yo me pillo esto Y tú te pillo ahí Y, mismamente Vale Intentar tú romper eso Yo no tengo pa' romper Un, dos, tres Cuatro, cinco, seis Te faltan dos bombas más Poñito inglés Mira, empieza Empezar A estar ¿Qué poñito inglés, picha? Nada Y eso más vida Venga Voy a hacer yo más niño Y Stars Pfff Joder, vale Guati Pfff Cómo juega este videojuego Es increíble Este era el difícil, ¿no? Vale Bueno, la verdad es que Ha estado complicada la pelea Casi me dan Vale, pillate tú el corazón Esto es mío Descarado Esto es Mother ¿Quién tiene cosas de Mother? Tú creo, ¿eh? Sí, tú tienes Es Mother pa' ti Ahí está Y velocidad de movimiento pa' mí Hostia puta Y el azame No, te lo No, eso pa' ti El azame El azame No puedo No Pues no lo quiero Venga Venga, pide pa' allá Vale, a mí no me importa Encállalo ahí Lo que me ha dicho No me importa para nada Lo encalla y lo parte ahí Y todo Madre mía Muevelo No veas, ¿eh? Espérate No veo, ¿eh? No, yo tampoco Te preocupes Yo muérete ya, ¿no? Yo creo, ¿eh? Mierda Ya está, ¿no? Vale Ya fue la broma Vale, voy a ser Voy a ser niño Está el otro Deja ya de robarme corazones Sí, pues me he agarrado con ¿Upi? Nah Es de los corazones si quieres Sí quiero Sí, quiero Me pido yo dos y tú uno Ahí está Increíble, Waterly No, pero ahí está Una roll Con un incubo ya Con IQ Con un incubo, tío Madre mía Dios, ¿dónde está el boss? Pregunta seria No hay Y por 50 euros La siguiente pregunta es No hay ¿No hay? Pues ya está A ti en la vida te sobra, ¿no? Demasiado fácil, guati Ponme Un montadito Y ahora es cuando tú tendrías que haber dicho Uno, no, cien Mira, Guppy Sale una vez, ¿no? Ya está No quiero Es que yo sí quiero la pata Pero no me deja ¿Para qué? Estoy enfado Está ya lo ya que está Para el pacto Y no Quiero comer la carta Ah, querías antes Si no Si no, no estoy contento Vale Si no, no estoy contento Claro Como te odio Mira eso Al boss Mira eso Mira eso Ya está Más suerte para ti Y el corazón es mío Más suerte Venga Dispara tú ahora Venga Más rápido Esto que es Unos pinchos La pala La pala ya Quiero la pala ¿Y? ¿Por qué? ¿Y? Vale Sí, espérate Vamos a utilizarla aquí Para no utilizarla más veces Hostia Hostia Pues estaba a punto de utilizar el Utilizar el plan ¿Qué bien le sirvió la pala? Sí, a la pala, ¿no? No veas Por un corazón El Toma Adiós Que Hora de buscar La sala de pinchos Venga Va a salir, ¿no? Sí No he podido evitarlo, Guati Yo quería salir Y yo Estaba yo atento Para salir Pero no he bajado tiempo Guati ¿Qué? Dime Antes lo evitaba Ahora lo busco Sí Uy, esa carta Y yo ¿Puedes pasar? Uy Este tiro bronce El Emperor Aquí no hace nada, creo El Emperor Creo Ah, pues sí Hostia Guati Guati La goma, ¿eh? ¿Qué? Donde la pueda ver Chao Chao Ay, qué tío Qué fuerte Qué gracia La goma Donde la pueda ver Guatilif Y porque Y porque está vacía Si, ¿no? Guati Mi puta gracia Qué gracia Buenísimo Cartas Eso es tuyo Suicide King Ojo Dame la carta Suicide King Dame la carta Espérate, espérate Déjame pillar esto A ver Que hay más aquí Me da igual Espérate ¿Y el plan C qué? El plan C luego ¿Pero qué lo vas a utilizar ahora? ¿El Ceci V King? No Confía en mí ¿Puede salir? Cosa en la secreta Confía en mí Ahí está Uff Uff Uy Casi Míralo Dios puta Niño Se me olvida, tío Claro Te lo juro Me quema Guati No lo utilices ahora Uy Te quema Pues déjamelo a mí Sí, claro Te quema, ¿no? Ah, bueno, claro Tú Bueno, pero tú lo tiras Y nada No se ve Venga, por nada Vámonos Vámonos Bueno, por nada Por nada Vámonos A ver Vamos a hacernos esto Y Y ahora luego Pues le da Vaya Se lo tiro sin querer un poco Queriendo Au Para, todo pa' ti Se lo tiro todo la cara, ¿eh? Que coste Au Es que no veo nada Vale, vale Vale Segunda fase ¿Qué hace la carta? La cena Hace la cena Siempre Toma Uff Uff Primer golpe Guati No sé si vamos a poder hacer esta pelea, ¿eh? ¿Te ha quitado el ojo limán Te ha quitado el ojo limán Te ha quitado el ojo limán Te ha quitado el ojo limán Complicadísimo Uff Ya me ha golpeado Guati No puedo No me fío Te lo dejo ahí Me he muerto Y te da el stitche A ver Deja el suicide king ahí, ¿vale? ¿Entonces yo pa' qué, en verdad? Pues yo qué sé, tío Por si algo Pues pa' ver que sale ¿Revives? ¿Revives ahora? No creo, ¿no? No Pues nada No Pillate el suicide king Y a ver si sale solo Voy pa' atrás Ring up Ay, como salió la R Y yo Y estaba muerto No pasa nada, Guati Y de todo eso sale A ver Suicide king King A ver Nada No Suicide king ¿Por qué? Uy Uy Casi Era una R Pero era plazo Uy Uy Podría Podría haber salido bien, la verdad Si llegamos a sobrevivir Podría haber salido bien Como pa' tirar el forgive me now Y que hubiera salido luego Una sala de pinche Y hacerme gasatán Pero claro ¿Yo qué vas a ver? No, igualmente me han matado Así que da igual Nada, chicos Hemos hecho Hemos hecho modern Con TNTDM Y TNTBlueBaby Y no es que no saben nada De esta ruta Hasta mañana por lo menos Así que nada Guati Hasta aquí en la room ¿Qué te ha parecido? Hasta aquí Ya no hay más nada que hacer No, nada ¿Y si vale? ¿Qué estáis? No te rayes, Jerry No te rayes, Jerry Nada Estoy en Twitch Sí Y nos vemos en otro vídeo ¿Sí? Sí Pues ya está ¡Hala! Hasta la otra ¡Hala! Hasta la otra ¿Qué estáis? Estáis ¡Hala! 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 Gracias por ver el video.